¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gokú! Tira Gokú. Se ha quedado con dos. Bueno, entro aquí en esta partida. Catalán, entro aquí. ¿Cómo vamos? Eh... 10-4, ganamos. Bueno, muy bien. ¡Oh, tío! Que vale dos puntos, va! ¡Hachala un poco! Estas terceras también partidas, ¿no? ¡Ah, sí! Esta es la cuarta. Esta es la cuarta partida, ¿no? Cuarta partida. Primera se pierde y ganamos dos y esta es la cuarta. ¿Estás con salación? Sí. Ahora esto tiene una, ¿eh? Llevéis 10-4 grandes. 10-4, no, no. Esa es la cuarta partida, ¿eh? Porque esto es con el suelo. Pilla una piedra. ¡Ale, Gokú! ¡Vola por bola, eh! Buena bola de Gokú. ¡Vamos, campeón! Pilla una piedra que pisó. ¡Vamos, emp specular ahí! ¡Ven! Departes. ¡Teczado ahí! Pilla una piedra para... Nosotros vauramos! Vuynmeour답ó... Theta de la súa... conferences. dining. 11-4, Javi ahora. Amigo, ¿qué? ¿Cómo estás, tesoro? No me acuerdo de los nombres ya. Isidro, Ángel y Javi. Isidro. Ángel. Ángel y... Javi. Javi. Kichote y Goku y Catarán. Ya, eso ya lo puedo. Escucha, 11-4 vais ahora. 11-4 y la casa sin barrer. ¿Y cuándo más a la bola? A ver si no entramos un poco más. ¿Quién va de punto? Ángel. Ángel. No hay tiempo que me ponga allí. Chote, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? Ahí vamos, ven. Bueno, aquí 11-4, ganando Pichote, Goku y Catarán. Buena bola, Catarán. Dale, rey, va. El bolo, su bola. Hace un poquito corto. Ángel. Ángel. Va a tirar Javi. Suficiente, ha sacado la bola de pista. Vamos, ya hemos cogido a... Bien jugado, Catarán. Bien jugado, Catarán, bien. Suficiente. Va a volver, va a tirar otra vez. Javi. Ha hecho un poquito corto y un poquito, se ha ido un poquito de ala a la izquierda. Va, Isidro, lo dice Carrime, que llegue ahí, a ver. Vaya voz que tiene vuestro presidente, ¿eh? Ese sí que podía vender ajo muy bien en el mercadillo. Menudo pito tiene Julián. Vaya voz que tiene. ¿Cómo va la cosa? Con todas las cuatro ganas. ¿Eh? Si me ya han perdido ahora. ¿El buchito? ¿Vaya, sí? Hace corto otra vez, Ángel. Tiene un puntazo ahí, Catarán. La bola adelante. Ha metido una bola buena. Han decidido arrimar cuando pienso que tenían que haber tirado. Porque ahora está todo tapado. Va al bolo, creo, ¿eh? Va Isidro al bolo. Ha saltado demasiado. Ahora creo que ha ganado el punto. Hola. Mira, aquí estamos. Tira el bichote. Después de haber un retruque. El tiro lo tiene con dificultad. Pero espérate que esa bola... ¡Uy! Se ha ido por los pelos, ¿eh? Sí, mi carro que ha hecho. Al lado de la raya, ¿eh? Boku solo tiene que meter una. Va partida. Esta es la cuarta. Cuarta de consolación. Perdieron una partida. Aquí había un chapata negra aquí, ¿eh? Y hay equipos muy buenos. Si con el croquis que te ha hecho el bichote no meter la bola, no sé, no sé. Pues se ha salió del croquis. Se ha salió del croquis. Se juega la partida aquí. Una bola, partida. Tienen dos bolas en la mano para partida. Y vosotros, ¿qué? Se ha ganado Juan Marini y Juan El Perra ahora. Se ha ganado ahora. Y decirse que estáis fuera. Hemos ganado cuatro y hemos perdido la quinta. Ponla donde tú quieres y ponla. Que se ha ganado el cuarto. Era buena partida porque había venido a grabar. Ya, ya. Me ha pillado. Había estado más tenso. Había estado la cámara. Quería verlo grabado, pero no me ha dado tiempo. Vale. Pero hay que decir cómo se juega la bola. Uno déjalo. Tiene la bola delante, hijo. Si no tiene la bola delante, juega donde queda. Pero que le puedes dar el punto y todo. Me ha pegado la última. Punto a hablar, Goku, al favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acaban de salirse, eh. Cidro, pónese los seis. Cidro. Pichote, ponte. Que me hace una foto que me voy. Pónese. Pónese los seis, los seis. Es para el video, eh.